Señoras y señores diputados, si le parece a la sala, se accedería a la petición formulada por 63 señoras y señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C, de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del reglamento de esta corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora encargada de investigar las eventuales irregularidades en las actuaciones de la Empresa Nacional de Minería. Le ruego, por favor, a las señoras y señores diputados tomar asiento en sus pupitres. Y todo otro organismo o funcionarios públicos en relación con contratos adjudicados a la empresa Inversiones SZ por parte de la Empresa Nacional de Minería, Enami, para el retiro de residuos desde las instalaciones de la Fundación Paipote, región de Atacama, entre los años 2015 y 2018, en cuanto habrían implicado millonarias pérdidas al fisco. Cierre comillas. Para el cumplimiento del propósito, la referida... Por favor, silencio. Por favor, silencio. Lo llamo al orden, diputado. Por favor, tomen asiento. Para el cumplimiento del propósito, la referida comisión especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días y para el desempeño del mandato, podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. ¿Habría acuerdo? En votación. No hay acuerdo, entonces vamos a votar. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. ¿Diputado Torrealba? ¿Diputado Gaona? ¿Diputado Gaona? ¿Diputado Gaona? ¿Diputado Espinoza? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 108 votos, 14 por la abstención. Aprobado, porque se requería el voto favorable de 62 señoras y señores diputados. Aprobado.